Para cualquier tipo de eventos con ustedes, el más amplio concepto de entretenimiento en vivo, Humor On Plot, William Díaz, el clonador de artistas. Vamos a recibir con un gran aplauso a Don William Díaz. Y en la dirección musical, el maestro Samuel Mejía. Y en la dirección musical, el maestro Samuel Mejía, el maestro Samuel Mejía, el maestro Samuel Mejía, el maestro Samuel Mejía. ¿Qué hiciste del amor que me curaste? ¿Qué has hecho de los besos que te di? Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que sea lo malino que quedó. Están dos, parodias, animación e imitación, hora loca y mucho más. Humor On Plot. La dirección musical, el maestro Samuel Mejía.